Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perdura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Y olvidar esa ingrata perdura Que en mi cara me supo engañar Y perdurá Música Gracias por ver el video.